Música Música Bueno con orgullo esta música original y usted escucha de primero por Radio Chalotera Vamos a ver, seguimos con el mando porque esta noche, esta noche apenas comienza La fiesta sin límites en Juana Seguimos y esto dice así Veremos a ver un poco más música, va a ir adelante, al ritmo de Chichini la nueva actividad Esto viene la sonora de la pista, dice así ¡Viva! ¡Vamos a ver, se va a bailar, 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 gracias ¡Viva! ¡Vamos a ver lo que viene llegando! ¡Viva! 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 Que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste, que tú me regalaste, que tú me regalaste. ¡Barbe! Por eso voy a tirarte, siempre cuando llego dentro, Carmen, voy dentro del perro. ¡Armin! ¡Armin! Arne, que tú te vas a verlo, que tú te vas a verlo, arne, que tú te vas a verlo Arne, perdóname tu cabello, el niño no me lo digo, el niño no me lo digo Y el piso de tu cabello, arne, que el piso de tu cabello, y el piso de tu cabello a toda nuestra gente de Cartagena donde se vivió en el mundo ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Seguro!